Hola amigos, bienvenidos a este video. Vamos a ver cómo mejorar el rendimiento de nuestro PC, nuestro laptop, cualquier dispositivo que tenga sistema operativo Windows. Vamos a ir a Inicio, al Logo y vamos a buscar Rendimiento. Cuando veamos la coincidencia de ajustar la apariencia y rendimiento de Windows, vamos a señalarlo y le damos a Abrir. Esta ventana, donde están las opciones de rendimiento, si le damos a Ajustar para obtener el mejor rendimiento, vamos a obtener lo que indica un mejor desempeño del sistema. ¿Cómo lo desactiva? Pues básicamente desactivando todos los efectos visuales. Mi opinión es que todas estas cosas no las necesitamos realmente, apenas lo vamos a notar si las desactivamos. Así que recomiendo, una vez que ya hemos activado lo de Ajustar para obtener el mejor rendimiento, tener la opción de Mostrar las miniaturas. Porque esto sí es bastante práctico a la hora de buscar archivos. Por ejemplo, las fotos, para ver de un plumazo qué foto es cada cual. Una vez desactivadas todas las opciones de Animaciones y Efectos, pues vamos a ir a Aplicar para que surjan efectos los cambios y luego aceptar. Otra opción que podemos tocar que mejora notablemente el rendimiento es desactivar las aplicaciones que se inician. Sobre todo, va a mejorar el arranque del sistema. Y además, bueno, pues no vamos a tener tantos programas ahí en segundo plano funcionando sin que se estén utilizando. Esto también es fácil de configurar. Para configurar, vamos a ir a otra vez a Inicio, pero vamos a hacer clic con el botón derecho para que salga este menú, en el cual vamos a ir luego ya con el izquierdo a Configuración. Ya estamos en Configuración. Ahí iremos a Aplicaciones. Aquí buscamos Inicio. Está el de más abajo. Aquí están todas las aplicaciones que arrancan automáticamente cuando encendemos el dispositivo, pues tenemos que desactivar las que veamos que lo vamos a utilizar. En mi caso, esto de HP lo voy a desactivar. Se mejora mucho el rendimiento desactivando los navegadores, los que se inician por defecto. Seguramente Edge lo tendréis activado por defecto. Si lo desactiváis vais a notar alguna mejora. Realmente, configuraciones que se pueden tocar para mejorar el rendimiento del ordenador hay muchísimas. Si las digo todas, el vídeo no acaba, pero estoy diciendo las más importantes. Cuando vamos con la tercera que más utilizo yo, vamos a ir a otra vez de inicio y buscamos Desfragmentar. Desfragmentar y optimizar las unidades. Bien, aquí es. Señalamos nuestro disco duro y le damos a optimizar. En la propia ventana nos dice que esta función hace que el equipo funcione de un modo más eficaz. Para decirlo así, a grosso modo, para el que no entienda nada, desfragmentar lo que hace es cómo ordenar los archivos dentro del disco duro, como que los ordena para cuando el sistema tenga que acceder a ellos, pues al estar ordenados los encuentren más rápidamente. Pero vamos, esto es una explicación para niños chicos, pero que tampoco necesitas saber más. Si lo que quieres es simplemente mejorar el rendimiento del ordenador. También puedes programar esto para no tener que venir aquí manualmente a darle cada cierto tiempo. Puedes ir aquí a optimización programada, cambiar configuración. Y ya tienes aquí para elegir la frecuencia, mensual, semanal o diario, tienes que activar previamente esta casilla. Lo demás lo puedes dejar como está. Le da a aceptar. También puedes saber si el disco duro necesita ser desfragmentado o los discos duros, viendo el estado actual. Aquí no lo pone, correcto. Y cuando fue la última reoptimización. En mi caso, no lo necesita. Bueno, creo que sería seguir las recomendaciones de limpieza. En resumen, archivos que no necesitamos. Como archivos temporales, la memoria caché, algunos más. Vamos a verlo. Vamos a ir a inicio, clic derecho y aquí tenemos configuración. Sistema. Almacenamiento. Recomendaciones de limpieza. En cuanto nos deje, puesto que está buscando elementos para limpiar. Lo más interesante está en ver opciones avanzadas. Esto de borrar la papilera de reciclaje es recomendable, pero esto ya es fácil de entender. Si queréis tener más espacio y estáis seguros de que no vais a utilizar esos archivos, los podéis borrar. Esta es de la carpeta descarga. Esto sí que se puede borrar. Archivo de optimización y distribución. Lo dice aquí. Pueda eliminar tu archivo de forma segura si necesita espacio. Las miniaturas, si las borra, las vuelve a crear. Puede que tengamos miniaturas que ya no sirven. Entonces, igual puede ser conveniente eliminarlo. Lo puedes borrar tranquilamente porque si necesita alguna, las vuelve a crear. Los archivos temporales. Es muy bueno eliminarlos. Antivirus de Microsoft Defender. Son archivos no críticos. Que he usado Microsoft Defender. Los puedes eliminar. Los archivos temporales. Normalmente la aplicación elimina estos archivos. Pero si no los hacen, marcando esta casilla, los elimina. La caché de DirectX. No me voy a meter a explicar todo. Si no, el vídeo se va a hacer muy largo. Y los informes de errores. Estas cosas las puedes eliminar. No tengas las casillas deseadas marcadas. Simplemente le da a quitar archivo. Luego continúas. Perfecto. La limpieza de archivos temporales. Completada. Si queremos volver a buscar, le damos a autorizar. Vamos a volver atrás. Que hay otra opción que suelo utilizar de vez en cuando. Archivo grande o sin usar. Aquí desplegamos. Y vamos a ver de un plumazo archivos antiguos o archivos recientes. De un tamaño considerable. Que nos propone el sistema operativo que quizás podamos eliminar. Si así lo queremos, simplemente marcamos una casilla. Tenemos aquí en ver más archivos. Unos cuantos más. Bueno, en mi caso no me sale disponible. Pero si queremos, ya eliminar. Le damos aquí a donde dice ser liberado. La traducción no es muy correcta, pienso. Borrar archivos. Confirmamos dándole a continuar. Y por último vamos a ver aquí en esta misma sección. Lo de aplicaciones sin usar. El único que no puedo enseñar ahora. Puesto que yo no tengo aplicaciones sin usar. Pero si tienes alguna ahí que no sueles utilizar. El sistema operativo te recomiendo eliminarla. Para mejorar el rendimiento. Y bueno, esto es lo que hemos visto hoy. Seguramente haré próximamente algún vídeo más. Extendiendo este. Seguirá una segunda parte con más opciones. Pero de todas formas. Lo que hemos visto hoy es lo más importante. Lo que se suele recomendar. Ha sido un plumazo. Cuando alguien te pregunta. Mi ordenador va alente. Y tal, y tal. Esto es lo que le suelo decir yo. Pues nada más. Gracias. Espero mucho la visita. Perdonadme los fallos. Y que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Chao, chao.